Generar tráfico hacia tu sitio es tan solo el comienzo. Una vez que lleguen los visitantes, ¿cómo aumentas las probabilidades de que se conviertan en clientes? Algunos visitantes pueden no estar interesados en lo que ofreces en tu sitio. Otros querrán convertirse en tus clientes, pero quizás tengan problemas entendiendo cómo funciona tu sitio. Puedes suponer cuál es el problema o saberlo con certidumbre con Google Analytics en 60 segundos. El siguiente reporte de visualización muestra cada uno de los pasos que definiste para tu proceso de conversión. Este es el número de visitas que iniciaron la conversión. Y este es el número de cuántos completaron una compra. Así que, ¿a dónde se fueron todos los demás? En el costado derecho de la visualización, puedes ver cuántos visitantes abandonaron el sitio en cada uno de los pasos. Por ejemplo, este paso está perdiendo muchos clientes potenciales. De hecho, parece que la gran mayoría abandonó el sitio por completo. Cuando tantas personas abandonan el sitio en este paso, quizás simplemente debas cambiar esta página y hacerla más sencilla. Puedes definir un redireccionamiento para cada uno de tus objetivos. Tan solo ve a la página de ajustes de Google Analytics y edita el perfil que quieres. Edita el objetivo para el cual deseas definir un redireccionamiento y asigna una página para cada paso. La página del objetivo aparece hasta abajo. Después, guarda tus cambios. De ahora en adelante, Google Analytics recolectará la información generada en cada uno de los pasos y podrás verla en los reportes de visualización de redireccionamiento. Eso es todo. Ahora estás listo para simplificar tu sitio y conseguir más clientes.